Yo no puedo enseñarte cómo puedo vivir, porque tú no eres uno niño. Yo no puedo enseñarte cómo puedo vivir, porque tú eres un hombre tan peligroso. Que la vida nos reserva vayas sorpresas, que la vida nos reserva vayas cosas. Que yo lloré por ti. Que yo lloré por ti. ¿Qué hace yo porque tú puedes cambiar? Que yo no puedo enseñarte cómo puedo vivir, porque tú no eres una mujer tan fácil. Que yo lloré por ti. Que yo lloré por ti. ¿Qué hace yo porque tú puedes cambiar? Que la vida nos reserva vayas cosas. Que la vida nos reserva vayas sorpresas. Que no puedo cambiar como puedo vivir Porque este mundo es tan peligroso Yo lloré por ti Yo lloré por ti Que tú eres una mujer tan peligrosa Que la vida nos reserva vaya sorpresa Que la vida nos reserva vaya cosa Que lloré por ti Yo 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 lloré por ti